Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Se Crea, presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes, como todas las semanas, en el espacio de Se Crea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados Justamente para compartir varios detalles de actualidad nacional, de actualidad local Y en esta temporada que estamos previos a un proceso electoral, es importante que vayamos conociendo a los actores políticos a quienes han hecho el día de vivir de los últimos años Con justos reclamos y con justas posiciones en beneficio de la sociedad y de la colectividad En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Oscar Ayerbe, quien es candidato para la Asamblea Entre sus principales detalles de hoja de vida, es ex ministro de gobierno, con el gobierno de Lucio Gutiérrez Presidente del Colectivo Ciudadano, Asociación Víctimas 30S Presidente de la Junta Nacional de Acredores del Filambanco Ex diputado de Pichincha, concejal de Quito y ex vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales Que gusto mi querido Oscar que nos acompañes en el espacio de Se Crea Muchas gracias Frente a la actual situación, frente a la actual imagen de la Asamblea Nacional ¿Es un buen momento candidatizarse para la Asamblea, para asambleísta Sabiendo de que la Asamblea, esta gran institución En la actualidad ha tenido obviamente una calificación muy baja para la sociedad Es lamentable que en ese momento el primer poder político del Estado Tenga tanto desprestigio que nunca antes ha tenido esa institución en el país A tal extremo que muchos de sus miembros asambleístas de diferentes provincias del país Están siendo investigados y algunos ya están sentenciados y condenados De tal manera que es extremadamente lamentable para la democracia del país Ningún país del mundo podría democráticamente ejercer sus derechos Sin el ejercicio pleno de un Congreso Nacional o una Asamblea en dicho país Por lo tanto, nos queda una disyuntiva absolutamente elemental O somos espectadores o somos actores en este proceso De tal manera que en el caso de Óscar Ayerbe Tomó la decisión de aceptar el pedido de la Asociación Víctimas 30S De ser candidato en este próximo periodo Y finalmente lo decidimos y aceptamos Estar en la lista 3 como asambleísta candidato del distrito centro-norte de la provincia de Pichincha En estos detalles que acabamos de escuchar en el criterio de Óscar Ayerbe Cuando se habla de ciertos asambleístas que han sido sentenciados, condenados ¿Podría existir, llegando a la Asamblea, de llegar a la Asamblea Una sanción más fuerte, una propuesta más fuerte Para aquellos asambleístas, funcionarios públicos o ecuatorianos Que hayan sido producto de una elección popular Que tengan una sanción mucha más fuerte Es absolutamente dramático lo que está sucediendo en el país Rafael Correa durante todos estos últimos años Y que se incluye el periodo del presidente Lenín Moreno Definitivamente corrompió al Estado ecuatoriano Es inaudito todas las ramificaciones que implicaron Este flagelo de miles y miles de millones de dólares Se dice que más de 70 mil millones se han robado Y a tal extremo llegaron que cuando Finalmente en estos últimos años Lenín Moreno ya se percató con absoluta certeza De que no había dinero ya para los grandes megaproyectos Los que vinculaban los petróleos a los temas de energía eléctrica Y otros finalmente empezaron a robar hasta las medicinas Las fundas de cadáveres La comida que se iba a entregar a los sectores pobres en la pandemia Ocres utilizó un millón 50 mil dólares en su presupuesto Para comprar 7 mil kits alimentarios A 150 dólares cada uno El 30S había entregado por más de 10 ocasiones En sectores pobres de la ciudad de Iquito En los meses de mayo, abril, mayo y junio A kits alimentarios de 25 y 30 kilos Si le costó entre 10 y 12 dólares Hubiéramos podido comprar 100 mil kits alimentarios Y ella compró o iba a comprar 7 mil kits alimentarios Es un descaro que la corrupción haya penetrado Todos los estamentos del Estado Incluidos los de la Asamblea Nacional Por eso la sociedad exige Que los códigos penales sean reformados Para tener penas más drásticas y severas Porque ahora resulta que el delincuente es el protegido Y la víctima Somos los que finalmente terminamos Perjudicados, acosados e intimidados Por el sistema y la justicia Yo creo que es un criterio y una respuesta Que todos los ecuatorianos de manera transparente Vamos a coincidir, mi estimado Oscar ¿Qué propuestas puntuales se aplicarían En caso de llegar a la Asamblea Nacional? Me imagino que claro hay un plan de trabajo Una propuesta política Una propuesta que vamos a ir detallando De ahora para adelante en el resto del diálogo Pero de llegar a la Asamblea Nacional ¿Cuáles serán las propuestas puntuales Que Oscar Ayerbe propondrá? Definitivamente uno de los temas trascendentes Tiene que ser la lucha contra la corrupción Si solamente miramos los escenarios de la justicia Uno de los pilares fundamentales De la estabilidad social y democrática Resulta ser uno de los más corruptos Que tiene el sistema gubernamental ecuatoriano La administración de justicia Todo el país lo conoce Que depende de quién paga más Para que los resultados sean O de una forma o de la otra No necesariamente implica La justificación severa del escenario De la ley Por eso es que nosotros hemos exigido Persistentemente en virtud de nuestra experiencia Con muchos de los temas de persecución política Del 30S y otros Que se requiere una severa transformación Reestructuración integral Del sistema judicial ecuatoriano Ya estamos viendo lo que está sucediendo Solamente en la selección de jueces De la corte nacional Pero es que hay que revisar Hay que evaluar todo el sistema Integralmente del sistema judicial ecuatoriano De tal manera que el tema De la impunidad es algo que nosotros Y fundamentalmente en la legislatura Como fiscalizadores Debe ejercerse con severidad Para poder sanear de una vez por todas Todo el legado de corrupción De los últimos 14 años Pero además hay otra pandemia La pandemia de la economía Aparte de la salud La de la economía El país está literalmente En el peor escenario económico de su historia Cientos y miles de empresas Han quebrado En el distrito norte de Quito Ha sido el que mayor impacto De la crisis económica ha tenido Más del 23% De personas Han ido al desempleo Una crisis global Integral Que ha afectado por ejemplo Como índice de referencia El Instituto de Seguridad Social 10 Donde se refleja El mayor volumen De desactivados En el sistema De salud Nunca antes visto en la historia De tal manera que existe Una importante Prioridad Para reactivar la economía Detener el desempleo Y dar seguridad A la estructura económica Del país Y finalmente Solo para mencionar Unos pocos temas La seguridad Cada vez que voy recorriendo Los barrios Marginales De nuestra ciudad El primer problema Que identifica a la gente Y principalmente Las mujeres Es la seguridad Es espantoso Lo que está pasando Son acosadas Permanentemente Les roban La cartera El celular Les agreden Son prácticamente Violentadas Con artefactos Que implican Riesgo de la vida Y no existe Una solución Objetiva Y clara Al problema De tal forma Que seguridad Es otro De los temas Que nosotros Vamos a impulsar Para en la vía Legislativa Poder darles Mayores certezas A la población Ecuatoriana Ahora La modalidad De las elecciones Está clara Para la sociedad Se menciona Que es en plancha Pero muchas personas No conocen Ese detalle Para el candidato Para el político ¿Está bien La modalidad Que se está aplicando Para el próximo Proceso electoral? Yo creo que El sistema western Es mucho más Democrático Le da oportunidades Con mayores Posibilidades A todos los estamentos De elección Popular Que terminan Siendo Minorías De tal manera Que es muchísimo Mejor que el western O el western En este momento De tal manera Que comparado Con el sistema De hunt Que permitió Que Rafael Correa Tenga 100 Asambleístas En el país Tenía un porcentaje Menor Al 50% Y una representación Mayor Al 75% De tal manera Que es verdad Que la sociedad En su conjunto No conoce Que en este momento El sistema De votación Ya no es Vota Todo Sí Porque el momento Que es elección Al primer candidato De la lista Él a su vez Con el voto Ciudadano Tiene el respaldo Toda la lista De tal manera Que es el sistema Y así votarán Los ecuatorianos En estas próximas elecciones ¿Se entenderá entonces Que va a haber un casillero Por cada lista O por cada candidato? Posiblemente Se pongan las fotos De los cuatro candidatos Principales En el caso Del distrito norte Así en las distintas Jurisdicciones del país Pero habrá una sola Posibilidad De rayar Para toda la lista De tal manera Que ese es El sistema Que será utilizado Y la población Paraluratinamente Irá conociendo Que así debe ser Para llegar A la parte ya concreta De la campaña Y del proceso De la candidatura Y la posibilidad De que Oscar Ayerbe Vaya a la asamblea Vamos un poco También a la parte Presidencial La gran cantidad De candidatos presidenciales Creo que en las últimas Elecciones Es cuando más Candidatos presidenciales Hemos tenido Ya formales Y todavía tenemos En los próximos días Que se definan Algunos candidatos más Yo no sé Si es un buen Proceso del Consejo Nacional Electoral O simplemente Esa es la democracia Pero qué decir De tanta cantidad De candidatos presidenciales Que muchos todavía No son Ni muy conocidos En sus barrios Efectivamente Si uno compara Con sistemas democráticos Como la de los Estados Unidos Donde existen Dos partidos Preponderantes No es que No existen otros Pero La sociedad La sociedad En Estados Unidos Define Básicamente Con dos candidatos Republicanos O demócratas Y ahí van En su proceso electoral En el Ecuador En su sistema Habrá tantos Candidatos Le sea posible Mientras Los políticos No entiendan Que Las posibilidades De una alianza Previa Democrática Amplia Que abarque Todas las posibles Aspiraciones Y que en su conjunto Permitan Entonces Que opciones Objetivamente Posibles Lleguen a ser candidatos Porque ser candidato Para tener Menos del 1% O 2% O 3% Representa Realmente Una Pérdida de tiempo En la parte objetiva Sin embargo Los derechos Constitucionales De participación Elegir Y ser elegidos Tienen que ser Precautelados De tal manera Que tenemos Este sistema Y tenemos Tantos candidatos Sea posible Unos que no tendrán Ninguna trascendencia Y otros Que van En búsqueda De la definición Del destino Del país Porque hoy Más que nunca Se necesita Que el voto Sea consciente Hoy más que nunca Se necesita Que nosotros Recordemos Los últimos 14 años La candidatura De Arauz Rabascal Ha sido Evidentemente Precedida De una serie De irregularidades De tal forma Que hoy mismo El Consejo Nacional Electoral Tiene un gran dilema Que resolver Porque si en derecho Actúa Tiene que revocar La decisión Anterior De calificación De ese binomio Y no debería Inscrebirlo Así de simple Pero como las presiones Políticas Y los escenarios No necesariamente Están vinculados Ni a la justicia Ni al derecho Entonces tendremos Lo que sea De tal forma Que evidentemente Hay dos candidatos Que todavía Tienen que Resolver Su vigencia O no En la papeleta Electoral Y por ende Álvaro Novoa También tendrá Que seguir Resperando Para esa definición Cualquiera De los dos escenarios El uno Que no se ha inscrito O el otro Que se ha inscrito Va a trastocar Definitivamente Las actuales Condiciones Pero Nosotros estamos Absolutamente Claros Y conscientes Y por eso Es que Oscar Ayerbe También tomó Una decisión Compleja Importante Para inscribirse En la lista Tres De la candidatura En el distrito Norte De Quito Yo estoy Absolutamente Consciente De la Feroz De la Muy Persistente Persecución Política Que ejerció Rafael Correa En contra de Lucio Gutiérrez Y fue tal Agresiva Que casi Casi Convencia Todo el país De que Lucio Gutiérrez Fue Un mal presidente Un hombre inepto Incapaz Y luego resulta Que paulatinamente Mientras se va Procesando Los escenarios De la más Perversa Intensa Corrupción Resulta Que el gobierno De Lucio Gutiérrez No tiene un solo Ministro preso Ningún ministro Acusado Nadie fue Ni de lejos Comparado Como los ministros Y funcionarios De alto nivel De este gobierno Que en cientos Yo diría Miles Serán implicados En actos De corrupción Algunos de ellos Ya están condenados Y presos Y otros Seguirán Y seguirán Y seguirán Porque no solamente Así lo ha corrupción Económica Así lo ha corrupción Moral Ética Política Nunca antes Se ha ejercido Una persecución Política Como la que hubo Con Rafael Correa El ejemplo Es del 30S Y otros Pero además El gobierno De Gutiérrez Tuvo una estabilidad Económica Seria Que hoy en día Es ponderada El mayor crecimiento Económico De tal forma Que yo veo Un crecimiento Paulatino De Lucio Gutiérrez Y posiblemente Tenga una Sorpresa Contundente En las próximas elecciones Es indiscutible Obviamente Que los medios De comunicación Informamos Los medios De comunicación Entretenemos Y el periodismo Cumple su función Así es Pero efectivamente Cuando hay actores Políticos Que dejan De lado Lo político Lo social Y se incluyen En el campo Politiquero Muchas afectaciones Tiene la sociedad Ahora Como presidente Del colectivo 30S Mi estimado Oscar Se llegó A un acuerdo Con Lucio Gutiérrez Como candidato Presidencial ¿En qué consiste Ese acuerdo? Claro Demandando obviamente La importancia Que ha tenido De manera pública El colectivo 30S Yo quiero ser Absolutamente Claro Y enfático Que uno De los temas Que mayor Peso tuvo Para la decisión Del colectivo 30S Apoyar Una alianza Política Con Lucio Gutiérrez Y la lista 3 Debo recordar Que de los cientos De perseguidos Políticos Que hubo En el país Un gran bloque Un gran bloque Correspondían Al 30S Yo diría No cientos Miles Y miles Solamente En el informe Perseguidos Políticos Mesa de Verdad Y Justicia Se registraron 1.600 casos Aproximadamente En el caso De 30S La asociación Víctimas 30S Que se organiza Y inicia Sus operaciones El 15 de marzo De 2018 Hasta esta fecha Ha tramitado 193 casos De los cuales 149 Ha ganado Cero pérdida Ha ganado ¿Qué significa esto? Que los jueces En las cortes Luego de que Todos ellos En primera instancia Fueron condenados Y sancionados Luego en segunda instancia Todos ellos Fueron sancionados Y cantenados Y muchos de ellos En tercera instancia Es decir En casación También fueron ratificados Su condena Y su sanción A partir de mayo 22 De 2018 Se inició Un proceso Impresionante Porque pudimos Entregar Documentación Contundente Como el informe Secreto De la Contraloría General del Estado Que determinó La utilización Ilegal De fondos públicos Por parte De la SENAIN Y de la comisión Del 30S Presidida Por Carlos Baca Utilizaron Fondos públicos Para adulterar Evidencias Videos Fotografías Comprar testigos Falsos Adulterar Peritajes Con el propósito Expreso De perseguir Condenar Meter presos A inocentes De tal forma Que uno de los casos Más emblemáticos Que existe En todo este proceso Es el caso De intento De magnicidio Seis policías Fueron condenados A 12 años De prisión Siendo inocentes Jesús Getacama Estaba a 20 kilómetros De distancia Del lugar De los supuestos hechos Y con una fotografía De un parecido De photoshop Que le pusieron Al lado De su rostro Le condenaron Y el parecido No era él De tal manera Que este es un crimen En la humanidad Totalmente injusto ¿Y qué pasó Cuando ya les condenaron A todos ellos? Hoy en día Eduardo Muño Luis Buenotaxi Giovanni Lazo Jesús Getacama Tienen ya presentado Una denuncia En la Fiscalía General Del Estado Conjuntamente Con la asociación Víctimas 30 Ese por delitos De esa humanidad Pero los seis Fueron abordados El mismo día De la sentencia Por emisarios De Rafael Correa Para proponerles El indulto ¿Y qué pedían? Uno Que acepten El delito Es decir Que acepten Que efectivamente Intentaron Asesinar A Rafael Correa Dos Pedirle perdón A Rafael Correa Porque así Él mismo Determinó En su reglamento De indultos Es decir Arrodillarse Y suplicar El perdón Del afectado Del supuesto Afectado Rafael Correa Y tercero Certificar Reinculpar A Lucio Gutiérrez Como el autor Intelectual Del intento De golpe de Estado Y ellos A cambio Les ofrecieron Cientos de miles De dólares En efectivo Pasaporte Diplomático Seguridad Económica Educativa Para sus familias Que escojan En qué Consulado Iban a Servir En Europa O Estados Unidos Y de todas Las prebendas Finalmente Tomaron la decisión De decir No Somos inocentes Y no Aceptaremos Este indulto E inmediatamente Fueron llevados A la cárcel Eso a mí Me ha motivado Extraordinariamente Por eso es que Los que fuimos Perseguidos Políticos Los que Tuvimos el impacto De la agresión De Rafael Correa Y su gobierno Podemos entender A plenitud Lo que representa Esto Y entonces Llegamos a un acuerdo Lucio Gutiérrez De ser presidente Impulsará Reformas sustanciales En el Código Penal Ecuatoriano Lucio Gutiérrez Impulsará Para que Los casos Del 30S Deba Existir La reparación Que corresponde A todos Sus afectados Que el 30S Nunca más Vuelva a suceder En nuestro país De tal manera Que en el ámbito De la jurisdicción Ejecutiva Lucio Gutiérrez Está comprometido Para ayudar Respaldar A todas las víctimas Del 30S Muchísimas gracias Por el criterio Una pregunta final Y por favor Con una respuesta Corta Mi estimado Oscar Frente a la juventud A los millennials ¿Qué propuesta Tiene Oscar Ayerbe Como candidato A la Asamblea Nacional? Me he reunido Con los jóvenes Debo contarle Una historia Una joven De 22 años Yo le pregunté ¿Qué es lo que Ella Pediría? ¿Qué es lo que Ella aspiraría Que un asambleísta Haga En este próximo periodo En la Asamblea Nacional? Y me dijo Ingeniero Ayerbe Dos cosas La primera Cambie todo Lo que está sucediendo En la admisión E ingreso De los jóvenes A las universidades Es la frustración Más perversa Que existe He dado dos veces Ya el examen Y no logro ingresar Y muchos de mis compañeros Están en lo mismo Están en lo mismo Yo diría Casi todos los jóvenes Del país Están en lo mismo Y algunos Que logran llegar Les obligan Estudiar cosas Que no quieren Que no tienen Ni el interés Ni la inspiración Para hacerlo De tal manera De tal manera Que uno de los temas Fundamentales Que hay que enfrentar Es el tema Del ingreso A las universidades Y estudios A instituciones Superiores del país Los jóvenes Lo demandan Y el país también Y el otro tema Fundamental Es el trabajo Es el empleo Tenemos la pasantía De seis meses Pero todos Nos exigen Dos años De experiencia ¿Cómo lo vamos A cumplir? Les pagan La mitad del sueldo Doscientos dólares No les afilian Al seguro social Y me dijo Ingeniero Ayer Entonces ¿Por qué no hay una ley Que amplíe la pasantía Dos años? Y entonces Con todas esas Inquietudes De los jóvenes Y de ella en particular Preparamos una propuesta seria Pasantía de dos años Que se pague El salario mínimo vital Que se afile Al seguro social Y además Que las empresas Y los emprendedores Que dan trabajo En pasantía A los jóvenes De nuestro país Emita una certificación Para que el Cenecit Pueda registrarlo Como título Porque ¿Qué más garantía Existe Que una pasantía Con experiencia En las propias empresas En todos los ámbitos De las posibilidades De la actividad nacional Y por ende Entonces Las empresas También deben ser Incentivadas Con reducción De tributos Vinculados Al SREI Y también Los impuestos Municipales Que son agobiantes Sobre todo En la provincia De Pichinque Y en la ciudad De Quito De tal manera Que también Las empresas Puedan tener Beneficios Para impulsar Que en mi opinión Al menos 400 mil empleos Para jóvenes Se podrían producir En los próximos años Esta es una propuesta Contundente Para los jóvenes Propuesta clara De Oscar Ayerbe Ha sido un gusto Conversar Con el ingeniero Ayerbe Por varios temas Varios temas De la actualidad política Varios temas Del 30S La propuesta Que están planteando Y la situación Actual política Del Ecuador Reiteramos Nuestro agradecimiento Mi querido Oscar Y con ustedes amigos Hasta la próxima semana Transmitida por Televisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se crea Presentó Realidad Nacional